Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un nuevo sobre barato, económico esta ocasión es el sobre de la roma, aquí lo tenemos es un sobre de pack de oro especiales es un sobre pues se podría decir bastante top, no? lo tenemos aquí, vamos a a ver la solución gente, es una solución bastante barata, yo tengo algunos jugadores intransferibles aún así sigue siendo una solución bastante económica este vendrá siendo el equipo este jugador aquí pueden poner cualquiera de la roma, yo puse este porque fue el que encontré más barato en o sea, cuando busqué el mínimo de los jugadores de la roma fue el que encontré más barato y entonces compré este pero pueden poner cualquiera así que vamos a ver los precios de los jugadores, empezamos el portería con mirante, es de los más caritos, 950 monedas, bueno hay bastantes jugadores de esos que son caritos, pero sigue siendo pues algo bastante rentable vamos a ver el siguiente que es Santon Santon, 900 monedas, es lateral derecho pero nosotros lo tenemos colocado como central luego tenemos a Mancini 900 monedas pasaremos al siguiente que es Pellegrini 900 monedas también luego tendríamos a Mkitarian, 1000 monedas todos los compré en compra ya, si ustedes compran empuja pues obviamente les va a salir más barato el siguiente jugador es Beretout este Beretout, primer propietario pero vale 600 monedas vamos a la siguiente este sería Cristante este vale 700 monedas este es Spinazola 1000 monedas este es Spinazola vamos al siguiente que es Hander 600 monedas, el extremo derecho el delantero Kalinich 700 monedas y el extremo izquierdo Cliver 700 monedas también en total el sobre vale 25.000 monedas pero esta solución cuesta alrededor de las 10.000 monedas poquito menos depende si compran empuja se pueden ser por incluso 8.000 monedas a mi como tenemos transferidos me costó más barata pero pues es una solución barata dentro del CAVE les recomiendo que guarden los sobres para el día de para el día del viernes que seguramente salga un equipo de los de la Champions de la fase de grupos pero bueno nosotros vamos a abrirlo ya que lo tenemos aquí los demás sobres si los voy a guardar son mis recompensas las estoy guardando para ver si sale algo el viernes si no pues ya las abro a ver si nos toca algo es un sobre de todos raros así que es fácil recuperar que sale algún caminante Marcos Alonso está bien tal vez valga unas 2.000 monedas por ahí 2.500 y con lo demás que venga recuperamos en el compuro descartes este cambio de posición las formas físicas puede que no ganemos monedas pero recuperamos ustedes pueden tener más suerte gente así que dejen su like comenten y suscríbanse para ir a extrañando más videos gente no olviden seguirme en Twitter y Twitch que está en la descripción y hasta el próximo video bueno Twitch no está en la descripción gente pero búsquenme bisgarde y